¿El pollito que siempre compras y compartes en familia, pero hecho desde tu casa y con una freidora de aire? Si quieres saber cómo se hace, sigue viendo este video. Bienvenida a toda la comunidad de Leante, yo soy la chef Elena y el día de hoy vamos a hacer ese delicioso pollito que siempre compartes en familia, pero en freidora de aire y en tu casa. ¡Que empiece el sazón! Para comenzar con el marinado de nuestro pollo, vamos a agregar a la licuadora dos cucharadas de vinagre, este puede ser vinagre blanco o de manzana. Agregamos también media pieza de cebolla blanca y un litro de leche. Y vamos a licuar hasta que ya no queden restos de la cebolla. Al momento de estar haciendo el marinado de tu pollo, recuerda que puedes agregar diferentes ingredientes. Aquí mismo con la leche y la cebolla puedes agregar ajo. También puedes agregar hierbas de olor y esto le va a dar un sabor más especial al pollo, ya que con el tiempo de reposo se absorberán muy bien todos esos ingredientes. Para el marinado de nuestro pollo vamos a estar utilizando 8 piezas, puede ser cualquier parte, muslo, pierna, ala. Y lo que vamos a hacer es vaciar toda la molienda. Vamos a llevar a refrigeración y esto lo vamos a dejar al menos por 2 horas, incluso se puede dejar durante toda la noche. Para el empanizado de nuestro pollo vamos a utilizar una taza de harina de trigo y vamos a agregarle aquí una cucharada de sal. Agregamos también una cucharada de paprika. Una cucharadita de ajo en polvo. Y agregamos también una cucharadita de tomillo. Mezclamos muy bien todo y vamos a reservar para cubrir nuestro pollo. Al momento de estar haciendo tu mezcla de harina puedes agregar diferentes ingredientes. Puedes ocupar especias y hierbas secas y molidas para regresar a tu gusto. También puedes ocupar un toque de fécula de maíz para darle un toque más crujiente a tu pollo. Después de que nuestro pollo reposó por 2 horas mínimo, vamos a sacarlo y vamos a proceder a hacer un empanizado. De este lado tengo la mezcla de harina con especias y aquí tenemos 4 piezas de huevo ya batidas. Lo que vamos a hacer es sacar de la leche, vamos a escurrir un poco. Vamos a pasar primero por harina. Después vamos a pasarlo al huevo. Y aquí es completamente opcional si le quieren dejar o no la piel. Regresamos a la harina. Y esto es para formar una capa bien crujiente para nuestro pollo. Repetimos una vez más y al final vamos a tener 3 capas de harina y 2 capas de huevo. En esta última capa con harina es muy importante cubrir todas las partes de nuestro pollo. Esto para asegurarnos que tenga una capa bien crujiente después de cocerlo. Vamos a retirar de la harina y colocamos en un plato. Recuerda que al momento de estar empanizando tu pollo, puedes hacer las capas que tú quieras de huevo y harina. Esto hará que tenga un grosor mucho más grande de la costra y quede mucho más doradito al momento de utilizarlo en la freidora de aire. Esto sirve como un escudo para que el pollo no se reseque y por dentro quede bien jugoso. Para continuar con la cocción de nuestro pollo, vamos a estar utilizando una freidora de aire. Para utilizar la canastilla es importante primero darle una barnizada con un poco de aceite en aerosol. Vamos a cocinarlas por 30 minutos. A 200 grados. Y a la mitad de la cocción vamos a darles la vuelta. Pasados los 30 minutos, vamos a abrir la freidora de aire. Y nos vamos a dar cuenta que el pollo ya está listo cuando tome un color dorado. De cualquier forma, podemos sacarlo a la mitad de la cocción o irlo revisando para checar que el punto del pollo esté listo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así fue como quedó nuestro delicioso pollo Kentucky. La verdad, hacerlo en freidora de aire hace que ahorremos toda esa grasa adicional con la fritura. Pero queda una cubierta crujiente, deliciosa y un interior jugoso. Pero para esta y más recetas no olvides seguirnos en la página oficial www.cocinadelirante.com en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video.